A través de su obra, la primera fotógrafa mexicana, Lola Álvarez Bravo, retrató la vida cotidiana del campo y la ciudad de un gran país, un día como hoy. En el Salón de la Plástica Mexicana, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes, la notable artista mexicana Lola Álvarez Bravo, presenta su exposición de fotografías intitulada México en la Vida, en la Muerte, en la Danza y dos proyectos para fotomurales. En el caso especial de los fotomontajes, Lola realiza una paciente labor que incluye una grata armonía de figuras, cuidando especialmente el contraste de los claros oscuros y un desarrollo estético de la gama de tonalidades. Lola Álvarez Bravo utiliza como ingredientes, en su vocación artística, el lente de una cámara fotográfica y extremada sensibilidad que le permite, en cada placa, imprimir un mensaje que llega saturado de poesía al estaciado observador. Cada una de las fotos exhibidas en la exposición tiene un profundo significado de nuestra patria en diversos aspectos, según el cristal creador de nuestra artista. En algunos el motivo lleva a picardía tan característica de las clases populares, tristeza o un dolor profundo reflejado de los pliegas de un rostro elocuente, o un pasaje de la vida o de la muerte. Pero siempre enmarcando una expresión que brota de una sensibilidad artística y que siembra y florece en la imaginación del espectador. Y en el fotomural ya terminado, podemos apreciar el arte de Lola Álvarez Bravo, que sabe mirar la belleza de la vida a través de un lente fotográfico.